Con detalles muy puntuales, se habló de sexualidad. ¿Vos tenés algún inconveniente en reconocer tu sexualidad? No, para nada. Para ningún inconveniente. Yo hace cuatro años que estoy en pareja con una chica. ¿Con una chica? Sí, sí, sí. ¿Tenés una pareja estable, una pareja formal? Sí, sí, por supuesto. Como cualquier otra chica hoy en día. Voy a tratar de preguntarte, sin que pongas en compromiso, digamos, nada que incomode o moleste a la señorita Nair Galarza. Pero aquí se habló de temer por la vida de Prasona. Pero, ¿llegó a tus oídos, por boca de alguna de las internas, que había intenciones de quitarle la vida a Griselda Bordaira? Sí, eso sí. Por una cuestión de que en su momento yo juré y fui funcionaria, no puedo dejarlo pasar. O sea, en su momento sí, llegó a oídos y, bueno, Bordaira hizo lo que correspondía. Fue dejado asentado como corresponden las actas pertinentes de mi legajo y de los legajos de Bordaira. Y no podías dejar pasar el tema de que existe consumo de estupefacientes. Esto salió a la luz a través de cartas también. ¿Esto fue verdad? Sí, fue verdad. ¿Se consume estupefacientes adentro de la unidad penal? Sí, sí, sí. Hoy ya le puedo decir que descanso tranquila porque una división de pabellones y como usted me había consultado, yo no estuve en ningún momento aislada ni en un calabozo del servicio. No puedo decir nada porque ahora nos encontramos en un pabellón y estamos divididas. Yo estoy con la exfuncionalidad Bordaira y con otra chica, Romero, que es civil. Y por otro lado se encuentra en el pabellón donde hay una penitencial y está el escano y Galarse. Intimidaciones. Intimidaciones. Es que nada, yo recibí algunas intimidaciones. ¿Hubo consumo de estupefacientes y lo pusieron en conocimiento? Sí. Sí, sí, sí. O sea, no era aversiones. No, no, yo creo que hicimos lo que correspondía. ¿Ustedes lo vieron al estupefaciente? Yo no, lo vio otras funcionarias. Yo hice lo que me correspondía a mí, digamos, hasta donde yo llegaba. La parte que me correspondía, como que no dormíamos de noche, que teníamos miedo, que hacíamos guardias. Después el rol que cumplió cada una, digamos, es muy particular y muy personal. ¿Admitiste que de alguna manera tuviste un acercamiento, tuviste quizá alguna intención de forzar psicológicamente o físicamente a otra internada? No, de ninguna manera. No, de ninguna manera.